Si Galicia tiene fama de hospitalaria como parte fundamental de su carácter, ¿qué podemos decir de sus profesionales de la hostelería, que además de esa impronta, cuentan con la mejor formación para la gestión de establecimientos hoteleros? Y haciendo gala de que hay gallegos en todo el mundo, nuestros directivos recorren los cinco continentes. Esta excelencia de todos ellos es algo que enorgullece especialmente a Carmen Pardo en relación al Centro Superior de Hostelería de Galicia. El Centro Superior de Hostelería de Galicia ha sido elegido el mejor centro de formación de directivos hotelereros de España, por la CER, no por la Junta de Galicia, sino por la Federación a nivel nacional. Recogimos el premio el pasado mes de diciembre, quiero recordar. Estamos haciendo gala de él para poder atraer alumnos, pero también a altas empresas hoteleras, grandes cadenas internacionales. La semana pasada teníamos aquí al vicepresidente de Hayat Internacional, jamás había venido al centro. Y se ha ido con tal satisfacción que a mí me hace, o mejor dicho, me anima a seguir trabajando por ese centro. Estamos traguando grandes directivos, no solo para Galicia, sino para nivel mundial, que en cierto modo también llevan la imagen de Galicia y de lo que aquí somos en cuanto a hospitalidad, y eso también es muy importante para nosotros desde el punto de vista de atracción de turismo. Ya saben, no solo vendemos paisaje, gastronomía, fiestas populares y hoteles de ensueño. Los profesionales que los regentan también están muy, muy cotizados, tanto dentro como fuera de Galicia.